La sombra de los boliches, la claridad de los patios, esperan que los despiertes, como siempre, guitarreando. Hoy, hoy rubito, poblaste mi mañana. Hoy, hoy viniste a dolerme en la guitarra. Hoy, llegado el día, me trepé a su barra y tu presencia me golpeó cercana. Hoy recordé un acorde y encordado. Hoy, quedó el aire vibrando en la madera. Y una milonga fue la enredadera, prendiéndose finita a mi costado. ¿A qué cielo sonoro habrás volado? Que pretendo mirar y que no veo, aunque creo escuchar un encordado, creciendo limpio por tu guitarra. Hoy, con el viento te encontré otra vez, en un soplido de tristeza y sueño, que era un pedazo de tu 33, con su arroyo y su río limareño. Y me quedé nomás de bordoneo, en la guitarra que una vez. Tocaste, que es pentagrama en el que miro y le, tus dedos deslizados traste a traste. Hoy, hoy rubí, tú poblaste mi mañana. Hoy, hoy, hoy viniste a dolerme en la guitarra. Hoy, hoy, llegado al día, me entrepé a su barra, y tu presencia me golpeó cercana. Hoy, hoy, llegado al día, me entrepé a su barra. Gracias.